Necesito un trocito de cielo, dos noches en vela, quemarme en tus dedos Necesito el mundo para los dos Necesito mirarte desnuda, roparte en mi cuna, escucharte a oscuras Necesito tinta de tu color Necesito pintarte sonrisas, llamar al sol pa' que brillen tus días Necesito un gramo de tu calor Pasa y paso el verano, contándote estrellas Montada en mi barco Tú bailando en la luna Y yo en el cometa Al que pide soñando Tus deseos Necesito bañarme en tu risa, entrar en tu cuerpo Llenarme de vida, olvidar que existe el reloj Necesito beber tu saliva, espantar al pasado, sin nubla tus días Llenarme la boca de tu sabor Necesito que en cada resaca, ataques mi piel, con dientes y uñas Que tiemblen cimiento del corazón Pasa y paso el verano, contándote estrellas Montada en mi barco Tú bailando en la luna Y yo en el cometa Al que pide soñando Tus deseos Piel con piel hasta el alba Apurando cada brasa Antes de que salga el sol Y comernos las mañanas Con las manos ocupadas Sacamos chispas al colchón Pasa y paso el verano Contándote estrellas Montada en mi barco Tú bailando en la luna Y yo en el cometa Que pasa y paso el verano Contándote estrellas Montada en mi barco Tú bailando en la luna Y yo en el cometa Al que pide soñando Tus deseos Tú bailando en la luna Tú bailando en la luna Tú bailando en la luna Vida Tu bailando en el cerdote ¿Vacana Questa Plus ¿Vacana